Fonsi, di, oh oh, oh no, oh no, yeah, didire dida di, oh, si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, ti, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, oh, tu, tu eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, sube sube, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito baby, déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido, daddy yankee, si te pido un beso ven dámelo yo sé que estás pensando. Llevo tiempo intentándolo, mami esto es tanto y tanto lo sabes que tu corazón conmigo te hace bombón sabes que esa beba está buscando de mi bombón ven prueba de mi boca para ver como te sabe quiero 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 ver cuánto amor a ti te cabe yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje empecemos lento, después salvaje, pasito a pasito, suave suavecito nos vamos pegando, poquito a poquito cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia con de mi cabeza. Suscríbete si quieres más vídeos así saludos a todos mis suscriptores.